Ya está por aquí la reimpresión publicada por F.C. de Marder Falcon, uno de los cómics más gamberros, metaleros y buena onda del panorama comiquero. ¿Tú fuiste uno de los que se quedó sin este cómic en la primera edición? Pues vamos a verlo, vamos a verlo. Por aquí tenemos todo un disfrute de historia de ocho números autoconclusiva recopilada en este tomo en cartoné. Al guión y dibujo tenemos al dios del metal, Daniel Warren Johnson, y al color a Mike Spicer. Nos transportan a un mundo que es como nuestro, ¿no? Pero un poco así, como más sordido, más oscuro, que está sufriendo la invasión de caillus cada vez más peligrosos. Y un chaval cualquiera, con grandes problemas, deberá coger la guitarra y enfrentarse al mal con toda la potencia del metal. Pero Wait a Minute, ¿lo harás solo? No te pierdas la reseña más detallada muy pronto, suscríbete para más contenido.